¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de una situación que está pasando en R6 Que la verdad no tiene mucho sentido O sea, yo no tenía para nada pensado hacer este vídeo Simplemente va a ser un vídeo informativo que va a durar 4 o 5 minutos explicando la situación y ya está Para, sobre todo, la gente que juega en este servidor Que son muchos, por lo menos lo sepan Que no están jugando en este servidor Que este servidor lleva cerrado, pues, un montón de tiempo Yo creo que esto poco tiempo no es, la verdad Lo que lleva cerrado Solo han estado quedando callados desde hace varios meses Incluso desde hace un mes fácilmente Desde hace bastante tiempo Y nos hemos enterado ahora, bueno, pues, de milagro, ¿no? Y es que, bueno, para la gente que no lo sepa Vamos a leer esto Por si había alguna duda, finalmente se les ha escapado El servidor de Europa Central ha sido cerrado Entre ellos, todos los jugadores que juegan en España Jugaban en este servidor, ¿vale? Menos Latam, obviamente Hay un montón de otros países que juegan en este servidor Bueno, pues Latam no juega en este servidor Pero todos los jugadores de España jugábamos en este servidor Que el juego nos indique que estamos en él Es solo una ilusión, ¿vale? Me parece surrealista, tío Me pregunto por qué un juego que para nada está muriendo Está cerrando servidores Y no estamos hablando de un servidor normal Estamos hablando del mejor servidor que tenían Sin ninguna duda El que mejor iba de todo el R6, yo creo Bajo mi punto de vista Porque yo he tenido la suerte de poder jugar Bueno, la suerte, a ver, tampoco es nada complicado, ¿no? Pero sí es cierto Que, bueno, yo qué sé He podido jugar en otros servidores y tal Con gente de otros servidores y tal De esos servidores me refiero Y es que había una diferencia de pin O sea, es que cómo puede ser normal Que una persona que juegue en NA Que sea de NA Y tenga 100 de pin O sea, en su servidor No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Europa Central Que es nuestro servidor Pues, oye, tenemos 40, 30 Hemos llegado a tener 20 de pin 60 como mucho Pero en la vida 100 de pin 100 de pin me parece una locura, ¿no? Bueno, la cosa es que esto no es de ahora Yo creo, ¿vale? O sea, problemas de servidores Llevamos teniendo, para la gente que no lo sepa En R6, desde hace ya bastantes meses Y bastante de seguido O sea, obviamente No tanto como ahora Porque este inicio de temporada Ha sido horriblemente malo Que los servidores se tiraban un día Sin funcionar, básicamente O que funcionaban, pues, muy poquito tiempo A lo largo de 12 horas seguidas O 24 horas, un día entero Pero sí que es cierto Que llevamos teniendo problemas de servidores Bastante tiempo en R6 Desde hace ya bastantes meses, ¿no? Y bueno, básicamente Pues Ubisoft Support Que es una cuenta en Twitter Que contesta, pues A todo el mundo que tiene problemas con Ubisoft y tal Contesta a un chaval en Twitter Que le dice Fixear, por favor El servidor de Europa Central ¿Vale? Y le dice Hola En el caso de los centros de datos Solo hay UE Oeste Y UE Norte Puedes encontrar más detalles aquí Por ejemplo, le pone este ¿Por qué? ¿Por qué el servidor? Es que me hace mucha gracia, tío El mejor servidor que tenéis Porque Eucenter 1 Es el mejor servidor Los demás tienen graves problemas de ping Que es lo que os acabo de contar O sea Hay gente Que su servidor normal Es Norte Norteamérica ¿Vale? O sea Literalmente Y juegan con 100 de ping En su servidor O sea En nuestro servidor Chavales Jugamos a 40 50 60 Como mucho de ping ¿No? Era un servidor que funcionaba muy pero que muy bien Y que aparte de España Como digo Hay muchísima más gente Muchísimos otros países que jugaban En este servidor Bueno pues Por lo que parece Ha sido cerrado ¿Durante cuánto tiempo lleva cerrado este servidor? Es mi pregunta No lo sé Y Pablo ¿Cómo? O sea ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Dentro del juego Que no estamos jugando en nuestro servidor Precisamente Últimamente Cuando hemos estado jugando en R6 Estamos teniendo pings Demasiado altos O sea Yo Me estoy plantando con 80 90 100 de ping 110 de ping Cosa que antes Era Pues prácticamente imposible Que pasase jugando en nuestro servidor ¿No? Y esto Obviamente Me hace a pensar De que esto es una realidad Y de que esto lleva Pues No sé cuánto tiempo cerrado ¿Vale? La pregunta es ¿Por qué lo han cerrado? No lo sabemos La verdad Es cosa Ubisoft Aparte De este servidor de Evo Central Hay otros dos más Ahora solo quedan estos dos Así que La verdad No sé por qué lo han cerrado No tengo ni idea Pero la gente que sea de España Y que juegue en este servidor Pues que sepa Que ahora mismo está jugando en otro En otro que ahora mismo no sabemos Y que Si te va peor Es lógico Porque no estás jugando en tu servidor Que estaba para ti Destinado ¿No? Ahora estás jugando en otro ajeno Que prácticamente No está hecho para ti No está hecho para jugar En la zona en la que tú estás En la que tú vives ¿No? Entonces no tiene mucho sentido La verdad Es normal que Tengáis mucho pin ahora Es normal que tengáis Una gran diferencia de pin Que lo notéis Porque se nota muchísimo De 40 a 100 Se nota muchísimo Y es bastante Bastante normal A mí me ha estado pasando estos días Lo he estado notando bastante Y es por esto ¿Vale? Así que quería hacer Este vídeo Quería hacer Pues bueno Un vídeo simplemente Informando esto Para que la gente Que juegue en este servidor Sepa que este servidor Ha sido cerrado Por la cara No sabemos absolutamente nada No sabemos si en un futuro Van a hablar O van a decir algo Lo que sí sabemos Es que está cerrado Así que Pues bueno La verdad No tenemos día Así que Veremos a ver Lo que termina pasando En el futuro ¿Vale? Un placer como siempre Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós